Adicional por intento y asesinato son los cargos que Tavis Dunbar, de 34 años de edad, enfrenta luego de que el pasado 14 de agosto, poco antes de las 5 de la mañana, aparentemente manejó su auto hacia un grupo de personas atropellando a cuatro personas, de las cuales tres perdieron la vida al instante. A pesar de que hoy el sospechoso está tras las rejas, esta madre cuyo hijo de 23 años murió al instante dice no tener consuelo. Estoy feliz de que tengan a alguien en la cárcel. Estoy feliz de que tengan a alguien bajo custodia, pero no arregla lo que pasó. No es un consuelo porque no me devolverá mi hijo.